Hola amigos sean bienvenidos una vez más a su canal favorito el MIG como pudiste leer ya en el título nos fuimos a ver una función de lucha libre que se iba a llevar a cabo aquí muy cerca de la casa en una plaza comercial la verdad es que fueron cinco luchas las que vimos tuvimos la fortuna de ver diferentes niveles en cuestión de cómo estuvieron a nivel espectáculo pero la verdad es que estuvo muy bien el ambiente de hecho aquí te voy a dejar los clips o algunos clips de los momentos más importantes así que disfrútenlos y sean bienvenidos a este video ¡Otra! 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 ¡Golga! ¡Golga! ¡Oh! ¡Oh! ¡Golga! ¡Golga! ¡Dale con la siña, güey! ¡Dale con la siña, güey! No, si no grabo así. ¡ another one! ¡Aquí grabo, güey! ¡Este fue al grabo, güey! ¡Es así, güey! ¡Sida! ¡No, no, no! ¡Gracias! 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 ¡Ya siente señoras! ¡Gracias! 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 ¡No! No. No. Still waren... ¡No, no, no! No y.' LUDO, LUDO , LUDO , LUDO , LUDO, LUDO , LUDO , LUDO , LUDO ! Oooh...!